¡Te vas a dar rioja, baby! ¡Has perdido ya, has perdido ya! ¡Hola a todos! Soy Frank Gorearendi y bueno, estamos en un nuevo videoblog estoy con mi hermana de nuevo y bueno, vamos a hacer un reto que se llama bueno, como hablaste en el video anterior y estas cosas tanto, pues vamos a hacer otro reto más, que es lo que quería hacer ella y vamos a hacer el reto de Whisper Challenge Whisper Challenge que no me sabe mis nombres y se trata de que nos vamos a poner los cascos, uno de nosotros con la música a tu voz pastillera y uno tiene que decir la frase a otro y otro tiene que adivinarla por supuesto, sin escuchar nada de las frases solo lo que hay leyendo en los labios entonces vamos a hacer tres intentos tres intentos, vamos a hacer tres intentos de hacerlo y quien falle esos tres intentos pues se va a tener que comer yo lo he comprado aquí unos doritos, que son doritos con chili y demás primero barbacoa, luego chili bueno, unos doritos estos de los que pican no nos vamos a comer dos en dos o sea, doritos de dos en dos no de uno, uno es de poco de dos en dos entonces, lo vamos a echar en el tarrito alguien más doritos se coma el que pierde, claramente si vale voy a empezar yo yo empiezo vale acércate aquí al micro un poquito cuando veas la frase vale jugadita y luego ya como dice mi vale me pongo esto a ver nos ponemos la música todavía no, todavía no volumen máximo venga vale venga vale voy a decir me voy al río a beber 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 te vas a salir más o menos, vas a salir, vas a salir, te vas, te vas a ir a beber, me quedo un intento y quiero asegurármelo, me está moviéndolo con la música es que la digo flow y dice porque... me vas a beber, me vas a beber, me vas a beber, me vas a beber en tuyo ahora ya lo thunderstorms un poquito más al menos ya ha usero, ya, ya hemos salido los tres no 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 no, no intento, espérate, no hay más, no hay más Me-ball-ar-bl pit We-bar-ac-bat-bat-bat Lo que me hacen de coño te va. Te va, te va seguro. Te vas a... Ya, ya, ya no me fallo tres veces, ya. Venga, una otra vez, vamos, un instrumento. Te vas a... Río a beber. Ah, te vas a los ríos a beber. Ha perdido ya, ha perdido ya. ¿Qué era? Me voy al río a beber. Me cago en todo, tío. Yo sabía que era algo de beber, tío. Algo de beber era, tío. Y me voy. Bueno, me ha tocado. Sí. Ay, no, no. Te voy a dar agua, tío. Uf, uf. Ese tiene un chupi que se va a ti. No, no. Coge ese de pico. Venga, elige de tu, elige de tu. Este. Son dos, eh. Ah, pues sí, este. Este es uno. Y este otro. Bueno, ha sido buena. Me ha dado uno con pelas, que también me ha dado uno con chupi. Pica o no pica? No. Al principio no. Sí, primero va a dar agua, después. Sí, primero va a dar agua, después. 1-0, vamos. Uh. Me cago en. Hostia. Venga. Vamos. Me toca, me toca. A ver, así. Aguanta. Hostia. Ah, la música. Desde el principio, si no se lo va a cortar. Así, aléjate, aléjate, porque encima me entera, eh. Espérate, que voy a decir un minuto en la frase. La frase va bien. Eh, me gustan las hamburguesas, ¿vale? Me gustan las hamburguesas. Me gustan las hamburguesas. Agüelva. Agüelva, ¿qué? Agüelva, ¿qué? Se te ha escuchado. Ahora, ahora ha roto la música. A ver, es por qué. Porque he sillao, ¿no? Porque he sillao. Me gustan las hamburguesas. Otra vez. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Me gustan. Las hamburguesas. Lo tengo que picar. Esto es su puta madre yo. Es más. Me gustan. Las hamburguesas. Me gustan. Los calamares. Me gustan. ¿Qué es usted? Me gustan. Las hamburguesas. Otra vez. Me gustan las hamburguesas. Las hamburguesas. Me gustan las hamburguesas. Otra, otra, otra. ¿Qué dices? Yo te voy a comer. Has perdido. Cuando pierdes una, venga. Creo que tengo el pique de antes. Ya, rápido, ya. Ya. Espérate que pienses la frase, ¿no? Rápido, ya. Venga. Voy a decir Tengo muchos tatuajes. Tienes, o sea, tengo Muchos tatuajes. Tienes muchos tatuajes. ¡Toma, la primera! A ver, a ver, a ver. A ver si te cae. Pero es que yo creo que se escucha, eh. No, te juro pormigo. La música es un pulito. Estamos juntas. Te juro por Dios que no escucha nada. A ver. Hostias. ¿A mí uno? No. Sí, 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 la dos a la vez. La dos a la vez, eh. La dos a la vez, eh. No, la otra ya, la otra ya. No te metes ya. Ahí está. Al principio no te va a picar. Venga, te toca. Venga, te toca. Estoy tirando. Vale, vale. Vale. No pica. No, no, pica. Espera después. Ah, sí pica, eh. Venga, vale. Ya verás después. Pero te va a durar más tiempo, no te preocupes. Seguimos. No. Ah, no, me toca a mí. Ah, no, me toca a mí. Ah, me toca a ti divina, me toca a ti divina. Me toca a mí divina. Me toca a mí divina. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, venga. Tengo las frases. No te pongas tan para allá como que no se te ve. Es que si no te escucho. No, yo doy un jodito. Pero no te estoy más para allá, ¿no? Si es para atrás. Vale. Venga, vale. Es como Pikachu. Vale. La música, venga. Mi frase va a ser. Yo soy Youtube. Yo soy Youtube. Venga, tú. Yo soy Youtube. Hay que ir diciendo cositas, eh. Yo soy Youtube. Yo. El yo, el yo. Yo. Dime una frase. Yo. Dime una de mi, ¿verdad? Yo soy Youtube. Y ya, pero voy diciendo frases porque si no nunca pierdes. Venga, seguimos. No. ¿Yo me peino? No. Un intento. Yo soy Youtube. Yo voy a no sé dónde. A Santander, a Santander. No. Si, si. A hecho. Yo. Yo. Soy Youtube. Voy. Yo. Soy Youtube. Yo soy Youtube. ¿Qué? Youtube. ¿Qué? Es fácil. Yo. Soy Youtube. Yo soy Youtube. Es que... Es que te lo pongo muy fácil. Te lo pongo a huevo. Y encima te doy mucho. Dime la más larga. Te doy muchas oportunidades. Ah, perdido. Es verdad, tío. Uy. Te doy muchas oportunidades, eh. Todavía no me da solta, eh. Si te doy. Tienes que decir más frase, eh. Casola. Tengo la boca allá como una pasa, eh. Si que picas, eh. Picas después. Venga. A ver. A ver. Tengo que empezar la frase. Joder. Venga, ya. Voy a decir la piña con... La pizza con piña lo peor. La pizza con piña lo peor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Qué dices? Esperate. Esperate. ¿Te ha dicho? ¡Te has dicho también! La pizza. ¿La pizza? Lo peor. ¿La pizza con piña? Lo peor. A ver. ¿La pizza con piña? Lo peor. Mira. Y la ente fas entera. ¿La pizza? Lo peor. ¿La pizza con piña lo peor? No me gusta, es de tonto, a ver, me la había jugado, me la había jugado, la pizza con piña es lo mejor, su puta madre tío, la última oportunidad, venga, vale, 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 la pizza con piña lo que es, ah, vale, la pizza con piña es lo peor, no es así, pero te lo hagado por buena, no era así, pero te lo hagado por buena, la pizza con piña lo peor, no es lo peor, bueno, 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 sí, también me vamos a actuar la primula frase, bueno, me han dicho, yo he escuchado, porque te he dicho otra oportunidad, me he dicho, bueno, vale, vale, la pizza que sí, ya he perdido una, eh, Pero no vale, que tengas entero el dorito, entero para dentro, si no, no vale el resto, ahí está, perfecto, venga, uno más, vámonos, la última, ahora vamos viendo, yo llámese la frase, fuego, voy a hacer una prueba, el micro vale para que veáis que se escucha la música, para mi gusto es un florita, pero es que no se puede, vale, a ver si llamo si es verdad que se escucha, pero si no, no se escucha, vale, si hablo sin problema, hablo sin problema, le puedo decir que mi mamá es tonta y no se entera, es tonta, es un poquito de tonta, es un poquito de tonta más, es un poquito de tonta más, venga, venga, tienes que hablar tú más florito, porque si no, yo me entero, la frase dime las floritas, esto es dorito, chili, pica mucho Oye cuando amo dos dos, ¿no? Amo dos dos Venga, vale Te me ves, te me ves Esto dorito, chili, pica mucho No sabe nada, no sé, no se entera, no, te estoy entendiendo, no se entera estos doritos chile pica mucho mucho al final mucho al final mucho esto me falta mucho estos doritos chile pica mucho me voy a bañar mucho en la playa en la playa no entiendo ya no estos doritos chile que rompe que rompe ahora ahora estos doritos chile pica mucho me pica mucho a la boca la boca me pica mucho la garganta me pica mucho yo lo intento estos doritos chile pica mucho se pica mucho pero hay más hay más la lengua la lengua me pica mucho no como más porque pica mucho hasta más por culo estos doritos chile pica mucho no como más chile porque pica mucho fuera ha fallado estos doritos chile pica mucho vámonos los doritos para la niña lo más grandecito y los dos enteros y a la vez de que no me cabe no me vaya a ver a que no me cabe en el que todo tu la boca ahora de ahí está ahí está ahí está para dentro para dentro para dentro para dentro para dentro para dentro si no como le pica nada cuidado 3 casita lo siento vamos 3 a 2 ¿no? Venga, la ultima, espérate, tres dos ganando yo, vale, es que no siento la lengua, venga tres dos ganando yo, vamos, venga ya, vámonos niños, ya, ustedes lo estaréis disfrutando voy a decir, la música no esta muy alta, esperate, esperate, la música no esta muy alta, ¿como? creo que me la hace ya, a ver, tiene otra vez, la música esta muy alta, no esta muy alta, espérate, ahora ya me ha puesto en duda, estoy sudando, no te lo intento, algo que la música es, porque se te des de los labios la música es, encima haces esto, ya lo hace, ya lo hace, la música no esta muy alta, es que encima ha sido esto, la música no esta muy alta, venga, tengo otro tema, porque la has cagado, no, no, venga, me tomo unta, ah, venga, pues nada, y ahora, a comer, nada, lo que dice, no, nada, elijo, elijo yo, elijo yo, elijo yo, elijo yo, el más grande, el más grande, con más piques, cuase, cuase, yo, no puedo más, uuuuuy que Ese es el pin que tiene, mira, mira, mira. Eso con los lados del pin que, vamos, vamos. Está bueno y todo así nada, venga. No pica más, ¿eh? ¡Oh, Hun! No puedo más ya. De fin y el juego. Pues mira, de dos en dos. ¿Qué hace que no te voy a perder? Te toca perder. ¿Qué vas a ganar, eh? No para qué va, pues que se acaba de verlo. Te he perdido, si vamos. ¿Has perdido? Me he de muy valiente. ¡Bueno! ¡Hasta aquí el reto! ¿Hasta aquí el reto? Espero... No puedo leer una nada, tío. Espero que os haya gustado el reto. Pues mi hermana el reto es un poquito. Como digo, espero que os haya gustado el reto y eso. Y bueno, y poco más, ¿no? Y ya sabéis, seguir apoyando los vídeos si queréis más reto con la petalada esta. Y ya sabéis, y haremos más ritido esa cosa. Que tiene un montón de reto ahí. Porque está todo el día viendo en Youtube de reto esto. Y quiere hacer un montón de reto. Así que poco más. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao. Me di cuenta que siempre quería ser. Hacer reír por doquier. Vivirme un momento con mis suscriptores. Oh, yeah. Viviendo al límite en el game. ¿Quieres diversión? En triberas. Dale a like, suscríbete a este canal. Hay variedad de verdad. La diferencia es abismal. Acompáñame en este survival. En el punto de mira lo tengo. Tengo absurdada la vista. Los ojos bien abiertos.